A las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar arribaron familiares de un hombre que fue hallado en horas de la tarde de ayer lunes en estado de descomposición y desnudo, exactamente en la vereda Los Cominos de Tamacal, noroccidente de esta municipalidad. Leonardo Enrique Montes, de 52 años, natural de Ariguan y Magdalena, fue visto por algunas personas que pasaban por la zona que observaban el cadáver y posteriormente dieron parte a la policía sobre lo sucedido. Ante tal situación, patrullas de la policía arribaron hacia la zona con el fin de iniciar la respectiva indagación del caso entre la comunidad. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía llegaron al sitio y realizaron la inspección técnica del cadáver y procedieron a llevarlo al cementerio central para la necropsia. Viviana Herrera, sobrina de Leonardo Enrique Montes Paso, dijo a las fueras de medicina legal de Valledupar que hace ocho días había desaparecido. Él sufría de problemas mentales cuando estaba bien, era una persona normal, pero cuando decaía no conocía su rumbo, salió y de allí no supimos más. Creemos que haya convulsionado. Él vivía en el barrio Divino Niño de Valledupar. No sabemos cuáles fueron los causales de su muerte. Montes Paso será sepultado en la capital de Cesar y era muy conocido en el mencionado sector. Gracias. Gracias.